¡Largaron el premio, revista, todo ganador! Rápidamente asume el comando por el lado exterior de la pista. El número 3, Soy Banana Pay, con ventaja sobre el número 2, Ñoñito. 50 metros finales, hay lucha a la vanguardia entre el 2 y el 3, 50 metros. Sigue la lucha entre el 2 y el 3 y cruzaron el disco.